Pablo Ozuna fue boxeador, lo conocemos como promotor de boxeo, Pablo ¿Dónde está el boxeo siempre? Siempre, animado, buscando como promover el boxeo con Icaboxi, William Ramírez, Moro y ahora MIR Vamos a hacer una lucha, buscando como sacar a los mejores nicaragüenses que hay todavía ¿Cómo nació esto? Bueno, de una imaginación mía que se vino después de tener seis peleas en el profesionalismo Dos perdidas, cuatro por la vía del nocao ganada y dije yo que ese no era mi momento para ser boxeador Me enfoqué más en promover el boxeo y gracias a mi Cristo Jesús aquí estoy siempre en la lucha Bueno, el éxito tuyo ha sido que vos fuiste boxeador, sabés los sacrificios de los boxeadores y por eso los atendés muy bien Claro que sí, todo boxeador arriba en el ring lleva una meta, querer lograr su sueño Y aparte de eso, aguantar tantos golpes que yo creo que lo más correcto es buscar su futuro arriba en el ring Pero también tenemos las grandes huellas que nos han dejado los difuntos boxeadores que han estado en el ring y han caído por un golpe Y pues ahora a buscar como siempre, tratar bien a los boxeadores porque yo sé lo que es estar arriba en un ring Finalmente, ¿fuiste pegador o técnico, Pablo? Bueno, la verdad que creo que más pegador porque técnico Sí, es pegador Más pegador que técnico, fíjate ¿La derecha? La derecha, esta es la mejor de todas Ahí está, güey Pablo Osuna, lo conocemos como gran promotor nicaragüense, pero su amor era el boxeo profesional Bárbaro En serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!